Rumba Mientras yo te vivo, fuera de la tumba Pase lo que pase, yo sigo en la rumba Mientras yo te vivo, fuera de la tumba Pase lo que pase, yo sigo en la rumba Ella es la chica que me gusta y me aloca Es la mujer que a mí me pone a agotar Es la hembra que me besa en la boca Y me eriza y me pone a tempar Pero si ella se me va como ha dicho Si se le va, se remonta o se rumba O si ella se busca otro nicho Te aseguro que yo sigo en la rumba Mientras yo te vivo aquí, fuera de la tumba Pase lo que pase, yo sigo en la rumba Porque si me dejas, yo sigo en la rumba Y aunque ella sea buscada otro nicho Yo sigo en la rumba No va a lograr que yo pierda mi ritmo Yo sigo en la rumba O si se busca un pariguayo que la quiera Yo sigo en la rumba Yo sigo en la rumba Porque el viejo está en la calle Dame que yo quiero rumba Solo te pido rumba Negra, llévame a la rumba Porque yo quiero rumba Mami, lida, dame rumba No me saques de la rumba Aunque no te cuidas, dame rumba Mientras yo te vivo aquí, fuera de la tumba Pase lo que pase, pase lo que pase, yo sigo en la rumba Pase lo que pase, yo sigo en la rumba Y con este tuntún que retumba, yo sigo en la rumba Y si el sol está afuera, yo sigo en la rumba O si es que se nula Yo sigo en la rumba A mí nada me detiene, señores Yo sigo en la rumba Yo sigo Dale duro a los cueros, Fabrito Te dije Que el viejo está en la calle Cambio A un sabor Rumba Es la rumba Dame rumba Yo quiero rumba Y gozo rumba Dame rumba Vamos a la rumba Vamos a la rumba Gozo a la rumba Rumba